El horizonte es una recta y no crece nada más que ese pasto. Si quieres una planta, algo hay que regarla constantemente. Y el mar está a mil kilómetros y las montañas están a mil kilómetros y todo está lejos. Y la persona que nace y se muere ahí no ha visto nada, nada más que lo que le dan en el cine. Ella está escondida detrás de un árbol. Se la ve nerviosa y bastante angustiada. Enfrente hay un gran edificio con una puerta de hierro gigante y una bandera de Argentina que está muy gastada ya de tanto uso. Es que es una escuela de pobres. Y ella también es pobre, pero trata de disimularlo. De pronto, las puertas se abren y una manada de niños hambrientos sale corriendo de allí. Y ella se queda ahí, se queda ahí y espera, espera. Hasta que de pronto, queda un solo niñito sentado en la escalera con su maletincito al lado. Mira para un lado, mira para el otro, pero finalmente va hacia su encuentro. Cuando llega, el niñito la mira, le da un beso en la mejilla y le dice ¡Hola, mami! Así, a ella se le tuerce la cara, se le fruncen los ojos, lo agarra el niñito y le dice ¡No me digas mami! Decime tía, ¿eh? Tía, por suerte es la hora de la siesta. Se ahorran las miradas inquisidoras de todo el pueblo. Y caminan, caminan y siguen caminando y siguen caminando hasta que termina la calle asfaltada y comienza la calle de tierra y siguen caminando y siguen caminando. A ella se le dificulta mucho la caminata porque tiene tacos y los tacos se le van enterrando en el barro y sin embargo sigue caminando y sigue caminando y de pronto una bocina que suena muy fuerte cerca de ellos. Ella se asusta, se dobla el tobillo y cae en una zanja llena de barro. El grito se asusta, va a su encuentro y le dice ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá estás bien! Y ya lo mira, ya lo mira y dice ¡No me digas mami! ¡No me digas mami! Decime, tía, ¿eh? Y ahí es donde entro yo. ¿Pero cómo ahora filman esta escena? Sí, esa escenita viene ahora. ¿Y vos qué papel haces? La doble, la doble de la protagonista. Pero a nosotros nunca nos avisan nada. ¿No les dijeron? Vos vas toda embarrada. Vos vas con toda la pelota embarrada. No, no puede ser. No, no, no puede ser. ¿Cómo voy? No, señorita, debe haber una confusión. Si a mí no me han dicho nada del barro. Barro no. Barro no. Barro no. Barro no. Barro no. Gracias por ver el video.